Durante este fin de semana se recolectaron 40 toneladas de basura en las diferentes playas de Acapulco por parte del personal de la promotora y administradora de playas del puerto. La gente sigue haciendo remodelaciones en sus negocios, seguimos retirando todavía palapa, restos de troncos de personas que están reparando sus negocios y que pues bueno, al final del día tenemos que recoger toda esa parte de producto que se genera por consumo o por obras. El titular de la dependencia, Alfredo Lacunza de la Cruz, dijo que en apoyo a Capitanía de Puerto y propietarios de diversas embarcaciones han retirado 11 botes y yates de recreo que se encontraban hundidas en el mar a consecuencia del huracán Otis. A corto plazo esperan retirar 12 más ubicadas a un costado de Playa Manzanillo. Estamos en proceso también de pláticas con los propietarios y las autoridades marinas, malítimas en este caso de Capitanía de Puerto, pues para que se hagan las negociaciones también o los acuerdos y puedan ser retiradas. Nosotros estamos en la mejor intención y disponibilidad de poder hacer lo propio, lo que nos corresponde. Hemos estado también trabajando en la limpieza en Playa Manzanillo. Con información de Beatriz Galindo Matamoros, RTG Noticias.